¿Cómo estás llegando esta pretemporada con el plantel? ¿Cómo estás llegando esta pretemporada? Me encanta salir jugando por abajo y meter letras cruzadas y eso. Bueno, pensando un poco ya en lo que se viene, analizaste el calendario, arrancan con cuatro partidos en condición de visitante y está el clásico, bueno, Báez está lesionado, entre vos seguramente y algún jugador que pueda llegar, u otro jugador en tu puesto también puede llegar a estar la posibilidad de arrancarlo, al menos ser considerado. ¿En tu cabeza ya juega un poco eso? Sí, el primer día que arrancamos la pretemporada ya vamos pensando en el campeonato y estamos muy enfocados en eso, en ganar en todo lo que viene. Lissandro, bueno, un poco tu historia, en Newell's, cuándo llegaste, qué entrenador estuviste y cómo fue esta situación donde pasaste a entrenar al plantel profesional. Bueno, yo llego en el año 2014, séptima división y bueno, mis técnicos fueron Pablo Alessandro y Diego Crosa, y bueno, el siguiente año paso y luego vuelvo a tener a Carlos Polenta y Rodríguez, y bueno, a mitad de año, junio de 2015, tengo la posibilidad justo de mostrar un amistoso contra Ojib de Chile, me va bien, y bueno, a partir de ahí empiezo a jugar en el tercero, y bueno, ahora el verano se me daba la chance de venir con la primera división. Bueno, en relación a tus características como defensor, en qué aspecto por ahí te destacabas o te gusta trabajar como particularidad y en qué debieras, obviamente, superarte y progresar como futbolista. Centro de la izquierda, quiero tratar de mejorar todo lo que pueda día a día, y eso es lo primordial para mí. También decías que podías jugar como lateral por izquierda, digo, es un sector donde da la sensación, también como central izquierdo, creo que a Newells le hace falta, ¿no? Se habla de la posibilidad de Nahuel Sarante, pero es una posición donde no hay un jugador que parece ya confirmado como titular. Bueno, si me toca voy a tratar de dejar todo, y bueno, también voy a tratar de mejorar siendo lateral por izquierda. ¿Qué hablaste con Lucas? ¿Qué te dijo, qué quiere que hagas esta primera pretemporada? No, no hemos hablado mucho, pero lo que sí es dar muchos consejos, nada más que eso. ¿De los experimentados? ¿Con quién es el que tal vez más hablás? ¿O bien quién es el que da más consejos? Si vos, Seba Domínguez, uno de los defensores tal vez más experimentados del fútbol argentino a esta hora, ¿cómo ha sido su cruciada también? La verdad que muy buena, muy buena para nosotros, que somos chicos. Seba habla mucho, habla mucho, Mateo, Mateo lo ve muchísimo bien, Nacho, y bueno, eso. ¿Estás para pelear un puesto con Baves y con Valenzuela para jugar ahí por el lateral izquierdo o crees que está complicada la cosa, por ahí pensás más en estar adentro y centrar? Yo voy a tratar de dejar todo, no sea en la posición que sea, yo quiero jugar. Para ir tomando nota, digo, hablaste con Pancho Aguilano, ¿tenés alguna preferencia particular? Por el número de la camiseta, viste, que a esta altura ya cada jugador tiene su gábala, su número, ¿qué es? Si tuvieras que elegir, ¿cuál elegirías? La que me den nomás. ¿No tenés ninguna preferencia? No, la que me den nomás. Y Sandro, ¿los referentes en el puesto? ¿A qué jugadores mirás? ¿Cuáles te gustan? Sego, Domínguez. ¿Que no sean de Newell? Que no sean de Newell, Sergio Ramos. ¿Con la pelota cómo te llevas? ¿Pateás, te apedís, te animás o a defender, defensor a defender? Lo animo, lo animo salió mucho. ¿Y con las tarjetas? Bien. ¿Bien? ¿Estás bien? ¿Sus amigos las tarjetas? Sí, amigos las tarjetas. Por ser marcador central, por ahí no tenés demasiada altura, digo, pero una característica puntual o algo que te caractericen, ser marcador central para Newells en este caso, te decía recién el colega, jugar bien con los pies, pero más allá de la altura que no la tenés, digamos, ¿en qué te caracterizas? No sé. ¿Goles de cabeza no has hecho con muchos? Sí, he hecho. Inferiores he hecho, sí. ¿Sí? Sí. O sea que esa puede ser una alternativa porque a Newells por ahí le ha costado mucho una pelota parar en el último tiempo. Y bueno, hay que hacer lo que se pueda. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias.